Esto es Gánale a Bambam, una competencia de fútbol en una mesa de pool gigante. Participantes de todo el país se enfrentan uno a uno contra Iván Saborano, una serie de cinco disparos que requieren habilidad y puntería, donde pueden acumular hasta 5 mil dólares el efectivo, pero para llevarse el dinero, tienes que ganarle a Bambam. ¡Bienvenidos, bienvenidos a una edición más de Gánale a Bambam, el único reto de pool y soccer en la televisión hispana presentado por República Deportiva. Hoy el crack de crack será retado por un mexicano de González Tamaulipas, que vive en Houston, que tiene cinco hijos. Fui escogido entre miles de todos los Estados Unidos y con eso ya gané. Saludos a toda mi gente en México, Estados Unidos. Vamos a ver si le ganamos a Bambam. Señores, así, sin más presentación, Adrián Peña. Llegó el momento también de dar la bienvenida al jefe de jefes, al dueño de la casa, al americanista más americanista en Univisión Deportes, el que fue campeón con las águilas, el goleador implacable. ¡Con ustedes, Iván Bambam Zamorano! ¡Vamos, vamos, vamos! Reto número uno. Desde el punto central hay que invocar el balón en la buchaca de la esquina con un disparo directo. El reto tiene un valor de 100 dólares. Adrián, Adrián, esta con la camiseta la tendrías que marcar, ¿eh? Con la camiseta, no necesitas más. Es empujarla, se cifra. Víjale la cara, está asustado, está jugando con el papá, América, el papá. Un turno. Venga, Adrián, patea. ¡Patea! ¡Sí! Bésala, papá. Bésala, 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 amigo. Bésala, 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 bésala. Bambam está listo para su primer reto. Ya está bajo en el marcador. Cuando veo una camiseta de la chiva me motivo mucho más. ¡Patea, Bambam! ¡Sí! ¡Sí! ¡Águila, águila, 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 águila! Reto número dos. El balón puede ser ubicado en cualquier parte de la línea de la media cancha. Al patear, hay que hacerlo rebotar en la banda opuesta y tiene que entrar en la buchaca esquinera. Este reto tiene un valor de 300 dólares. Estamos listos para el segundo reto. Empatados. Un inicio grande. Entre Chivas y América. Adrián frente a Bambam. Banda corta. Y buchaca trasera. Qué bien, 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 qué bien. ESTAMOS LISTOS PARA EL SEGUNDO RETO DE IVÁN ZUMORANO. HA SIDO UN INICIO VIBRANTE, APASIONANTE. Y LA CAMISETA DE LAS CHIVAS TIENE TEMBLANDO A BAM. ESTOY TEMBLANDO, SÍ. PEGALE AQUÍ, MI HIJO. PEGALE, PAPÁ. NO TENDRÁS MIEDO, AMÉRICA. POR 300, POR 300, PAPÁ. NO ENTRÓ, NO ENTRÓ, NO ENTRÓ. RETO NÚMERO 3. MEDIANTE UN TIRO DE ELEVACIÓN, EL BALÓN DEBE PASAR POR ENCIMA DE 4 PORRISTAS UBICADAS EN LA CANCHA. Y ENTRAR EN LA MUCHACA DE LA ESQUINA, EL BALÓN NO PUEDE TOCAR A LAS PORRISTAS. ESTE RETO TIENE UN VALOR DE 600 DÓLARES. LISTOS PARA EL TERCER RETO. ADRIAN ACUMULA 400 DÓLARES. LLEVA DOS DE DOS. PASA UN PASO PERFECTO, ADRIAN. Y EL TERCER RETO ES EQUIVALENTE A 600 DÓLARES, 600. ESTE PREDOR. ESTO ADRIAN MU過去ается FRANTRE SENRADA. VAMOS A LIMPIA. VAMOS A LIMPIE, EXCELENTE. LIMPIO. LIMPIO. LO HIZO. OTRA MES LO HIZO. TRES DE TRES. PASO PERFECTO. LIMPIO. LO HIZO. OTRA MES LO HIZO. ESTAMOS LISTOS PARA EL DEL RETO DE IVÁN ZAMORANO. 1000 DÓLARES ACUMULA ADRIAN, QUE VA Y SE LE PASEA Y LE MUESTRA LA CAMISETA DE LAS CHIVAS. SE LA MUESTRA LA CAMISETA DE ME PARECERÍA COMO CRIPTONISTA PARA EL SAMORANO. ALLÍ ESÁBAN MÁS. ACÁ ESTÁ. LA VEZ MÁS GRANDE. MOTIVACIÓN. LA VEZ MÁS GRANDE DE MÉXICO. ACÁ ESTÁ. CON LA CAMISETA. SE ESPANTÓ CON LA CAMISETA. VAMOS. AQUÍ. 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 PASO. RETO NÚMERO 4. SE INICIA CON EL BALÓN EN MANO. PORQUE AQUÍ. HAY QUE HACER UN MÍNIMO DE 3 DOMINADAS USANDO SOLO LA CABEZA. Y SIN QUE EL BALÓN TOQUE EL PISO, CABECEAR UNA VEZ MÁS PARA QUE ENTRE EN LA BUCHACA DE LA ESQUINA. ESTE RETO TIENE UN VALOR DE 1.500 DÓLARES. AQUÍ. 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 AHÓDED P 내려.' AQUÍ. No ya había. AQUÍ. ELMEXICANÍNIMO QUEDÓ UNA ACO. ES PERSA VE ONA MÁS. AQUÍ. RAJO YOURểmANADO NESTA 100 dólares en tres retos. Pero aquí todo puede cambiar. 1.500 están en juego. Las finales son las que importan, las que ganan América, eso. ¡Bam, bam! ¡Vamos! Como el más grande, Bam, bam. ¡Dale! Solo así, como el más grande. ¡Por 1.500! ¡Por 1.500! ¡Oh! ¡Sí! ¡Por frío! ¡Oh! ¡Oh! Una tarde complicada para Evan Zamorano. ¡Por 1.500! ¡Sí! Reto número 5. Por medio de un tiro de elevación, el balón blanco debe tocar el balón rojo ubicado sobre una resbaladilla, de modo que éste ruede hasta entrar EN LA ESQUINA, ESTE RETO TIENE UN VALOR DE 2.500 DÓLARES. UNA GRAN ACTUACIÓN DE ADRIAN PEÑA SE RESUME EN UN IMPACTO, UNO SOLAMENTE LLEVA ACUMULADO 5 DÓLARES, BAM BAM 1.600, EL ÚLTIMO IMPACTO REPRESENTA 2.500 DÓLARES, ES ACERTAR Y ESPERAR TODAVÍA EL ÚLTIMO DISPARADO BAM BAM, O JALLAR E IRSE A CÁCLO. PASÉ ALLÁ, LLEGÓ EL MOMENTO FINAL. PASÓ AL FRENTE EN LA PRUEBA ALLÁ VÁ. COSAS EN GÁNALE A BAM BAM. ADRIAN COMO VERDADERO CHIVA DEL REBAÑO LLEVA UN PASO PERFECTO EN LA COMPETENCIA CON 3 ANOTACIONES Y UN SOLO FALLO, ACUMULANDO HASTA EL MOMENTO 1.000 DÓLARES. BAM BAM ZAMORANO, QUIEN VENÍA DEL REBAJADO DESPUÉS DE DOS FALLOS Y UN SOLO ACIERTO. PASÓ AL FRENTE EN LA PRUEBA DE DOMINIO DEL BALÓN ALZÁNDOSE CON 1.600 DÓLARES. ADRIAN, POR LO TANTO, ESTÁ OBLIGADO A EMBOCAR EN EL DESAFÍO DEL TOMOJÁN PARA PODER SEGUIR SOÑANDO CON GANARLE A BAM BAM. ¿PODÁ ADRIAN GANARLE A BAM BAM? PATEA YA. PANTONCO QUI canante A BAM BAM. DEL Ring directly PANTONCO QUI NACA АNLÁ not lot. PANTONCO QUI NACA Y ES ASÍ COMO LLEGAMOS A LA PARTE FINAL DE ESTE GÁNALLE A BAM BAM UN CAPÍTULO MÁS BAM BAM SE TE ESTABA VINIENDO LA NOCHE DURÍSIMO ASÍ SIEMPRE LA CHIVA COMIENZA MUY BIEN PERO TERMINA MUY MAL SIEMPRE MUCHAS GRACIAS POR VENIR ADRIAN MUCHAS GRACIAS POR INVITARME GRACIAS POR VER REPUBLICA DE ESPORTIVA SIEMPRE LÍNEA DE CUATRO REPUBLICA LLEGAMOS DE ESPORTIVA A TODOS MUY BIEN PERFECTO SEÑORES HOY NO LE GANARAN A BAM POR LA PRÓXIMA